Yo siempre he dicho que los platos sucios siempre se laman en casa. Salir, irte a la casa de la vecina y comenzar a comentar con respecto a lo que sucede dentro de tu familia no es una solución. Bueno, fuera que tú le comiences a contar a todo el mundo tus problemas y que de la noche a la mañana tus problemas se vean solucionados de alguna u otra manera, no funciona así desde mi punto de vista, ¿no? Entonces yo le recomiendo al público que no lo haga. Trate de solucionar sus problemas dentro de su hogar. Pero cuando una persona es conocida, famosa o mediática, pues si alguien de la familia sale a hablar, a decir cualquier cosa, eso va a estallar y esa persona dentro se va a hacer públicamente conocida. Y bueno, siempre hay que ser honesto, solucionar los problemas como deben de ser. ¿Acaso en Belinda y su padre son estafadores? La pregunta, esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más vestido prácticamente de blanco con negro. Bueno, una seguidora me dijo que no me quedaba mal, que me quedaba mal este polo, pero bueno, no hay otra cosa que ponerme, así que qué voy a hacer. También quiero decirle al público y lo quiero invitar a que se suscriban a mis canales adicionales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado te ve con fuego y Rodolfo del Prado, el hijo del rey sin censura, que este canal último es el canal principal. Agradecer como siempre al público por apoyarme con los comerciales, porque de esa manera valoran el trabajo que hago dentro del canal. Así que por favor les pido que me apoyen, porque es un trabajo hacer, esto es un trabajo, hay que crear pautas, hay que hacer un montón de cosas más. Así que por ese lado, también tu comentario y tu like es importante dentro de este programa para que yo poderles contestar a todos ustedes. A cualquier persona que quiera hacer algún tipo de donativo, lo puede hacer con mi Paypal que se encuentra dentro de la descripción del programa. El día de hoy hablaremos fuerte y claro de Belinda. Ay mamita, uno tiene que ser consecuente con lo que uno saca. Ella hace un par de días sacó un comunicado a toda la nación diciendo que no quería que nosotros, los que estamos setados de este lado, comencemos a criticarla. Y también habló de la violencia de género, entre otras cosas más. Pero, o sea, ¿cómo sacas un comunicado a raíz de que un primo te comienza a decir supuestamente una serie de cosas? Primero tendrías que solucionar si es cierto esto lo del primo, salir a dar una declaración, antes de mandar un comunicado que va a caer en saco roto. Y que al final va a dejar al público pensando mal de ti. No solamente de ti, sino de toda tu familia en general. Y yo siempre he dicho acá que uno no debe meterse con la familia, pero vamos a hablar del tema al día de hoy. Cambiando un poco el tema de la música, el tono de la música, pero no el de la información. Vamos a comenzar a hablar con el público, vamos a conversar. Muy pronto voy a ser en vivos, así que por ese lado vamos a interactuar. Todos los que quieran estar conversando con este servidor de una u otra manera, por supuesto. Vamos a cambiar el tono de la música y vamos a empezar este programa que definitivamente promete. Yo desde acá, a veces, ustedes saben que yo siempre he dicho que no hay que meterse en el entorno personal y familiar, ¿no? Pero hay cosas que ya no se pueden contrarrestar cuando ya sale alguien de la familia a pronunciarse sobre un tema. Y todo parece y apunta de que el primo hermano de Belinda, si es que es así, no lo puedo asegurar dentro de este programa. Estaría contando prácticamente una verdad, la parte de la verdad que le corresponde, ¿no? Aparentemente, a Belinda le han llegado todas las negras juntas, a raíz de una denuncia de un primo hermano, supuesto primo hermano, que denuncia públicamente que el padre de Belinda terminó siendo un ratero. Por supuesto, hay que decir las palabras como se deben de decir. Si es que es verdad que este primo hermano está contando una realidad de los hechos que acontecieron en el pasado, entonces, ¿cómo le podemos llamar a una persona que se aprovecha de la herencia de otros y que se la coge? No sabemos cuál fue la manera ni la forma, pero la denuncia de este hombre que lo hizo ante un programa de espectáculos X menciona y dice allí que ella, bueno, el padre de ella, que es doctor, que tiene una empresa con respecto a ese rubro, habría, pues, se habría quedado con la herencia que le correspondían a un grupo de las personas dentro de esa familia. ¿Cómo puedes gozar de la herencia que no solamente te corresponde a ti, sino a tus hermanos también? Me pregunto, ¿no? O sea, ¿dónde está la conciencia? Porque si bien es cierto, todos nosotros que estamos acá tenemos conciencia, y la conciencia nos indica muchas veces qué es bueno y qué es malo. Siempre he dicho que uno no debe de meterse dentro de la familia de los famosos. En algunos comentarios que uno vierte con respecto al tema del famoso, ¿no? Y porque ya que esas personas no son personas públicas, entonces hay que respetar al entorno familiar. Aquí en el Perú, los programas de espectáculos, muchas veces muchas famosas han cometido una serie de cosas y de locuras, pero nunca he visto que un programa de chismes comienza a meter a la hermana, a la prima, a la tía, y nosotros desde ese canal tenemos esa escuela, muy al margen de los valores y los principios que nuestros padres nos han inculcado en nuestra vida. Es muy feo que habiendo problemas entre terceros, te metas a escudriñar la vida del resto. En ese caso, en el caso de Belinda, el primo, el supuesto primo, ha salido a hablar. Esa es otra historia, ahí se canta la historia de otra manera, ¿no? Pero cuando un padre o una madre, pues, obviamente, tiene a un hijo famoso y comete un delito, el escándalo se va a desatar sí o sí. La pregunta del millón de dólares sería, ¿será verdad, será verdad que el padre de Belinda se gastó la herencia de cuatro hermanos? Es la pregunta que hacemos todos aquí, ya que Belinda hasta el día de hoy se ha quedado prácticamente callada. Ahora, si fuera así, pues, vamos a poner en su posición, podemos entender el actuar y el proceder de ella. Con respecto a algunas cosas que se han visto dentro del medio, cosas narradas por personas que han estado ligadas a ella, ¿no? Porque, obviamente, de tal palo siempre va a existir tal astilla. Y uno es el reflejo de lo que tus padres han hecho en algún momento dentro de tu vida contigo. Cuando tú tienes a hijos que son educados, que saben saludar, que te abren la puerta, es el reflejo de lo que tú como madre y como padre le has enseñado. La gran mayoría de personas que son delincuentes, no se da en todos los casos, muchas veces los hijos terminan siendo delincuentes porque los llevan a robar a los centros comerciales y son la campana, porque ahora está de moda eso, utilizar a los niños como campana, para que los padres puedan cometer una serie de delitos. No sé si en tu país de origen, de repente, has visto en la televisión que los niños terminan siendo implicados gracias a que tienen unos padres que no tienen, pues, principios ni valores fundamentados dentro de la familia. Y yo me pregunto a todo esto, si es que es verdad de todo lo que se le acusan a los padres de Belinda. ¿Los padres de ella la traumaron a esta muchacha y la convertieron prácticamente en una máquina para generar dinero fácil a costillas de los novios que ella ha tenido en su vida? Esa es la pregunta que yo digo, porque si los padres prácticamente son unos estafadores, entonces quiere decir que de repente la misma escuela se la dieron a ella y a ella la convirtieron en una máquina de ganar dinero fácil a costillas de los novios y de todo lo que se le acerque a ella. Porque nosotros sabemos que el ex novio de ella, que es un estadounidense, que es un mago, si no me equivoco, también ha publicado una serie de cosas de esta mujer y la ha calificado de maneras realmente increíbles con respecto al comportamiento que ella ha tenido cuando estuvo con él. Tuvieron que llegar a un acuerdo de una u otra manera con esta mujer. Entonces, ¿cómo la podemos calificar? Pero, aparentemente, parece que ella estuviera desesperada por tener pues anillos, carros de lujo, regalos y todo lo que pueda sumar, carteras, diamantes, joyas. Porque todo suma. Ustedes saben que lo mejor que uno puede hacer dentro de su vida es guardar joyas valiosas y preciosas y lo otro pues también propiedades. Entonces, en una oportunidad cuando vino el problema de la economía en el 2008 a nivel mundial, a mí lo que me recomendaron es que guardara oro, que todo lo que podría comprar en oro lo compre y lo guarde así porque de esa manera mi dinero iba a estar seguro. En el caso de ella, parece que ella hubiera sido entrenada de una u otra manera para que eso suceda, ¿no? Digo yo, especulando un poco. Porque en este canal nosotros no aseguramos nada. De lo que se ve, se especula. Aparte de eso también que los novios la han pitado de cuerpo entero a esta mujer dentro de todos los comentarios que se han vertido dentro de toda la historia que nosotros le conocemos a ella, ¿no? El primo hermano de ella, dentro de un comunicado en un diario, le manda aparentemente un mensaje sarcástico que se lo voy a leer a continuación y le voy a decir qué cosa es lo que dice. Le dice lo siguiente el primo. Te mando todo mi apoyo, Belinda, desde España, mi querida prima. Así, tal cual, ¿ah? Sé qué es lo que es que te falta en el respeto, refiriéndose a lo que muchos medios de comunicación han dicho hasta el día de hoy, ¿no? Tu padre nos dejó en la vil miseria y aún así, a pesar de todo y eso, nosotros hemos salido adelante. Aparentemente este primo estudió derecho para que en algún momento dentro de su vida trate de hacer justicia con las cosas que supuestamente él comienza a ligar con respecto al tema de esta mujer. ¿A qué punto puede llegar una mujer de convertirse prácticamente en la viuda negra? Porque así la hemos bautizado dentro de este programa. Embellecerse, porque si ustedes ven a una Belinda anterior, antes de todas las cirugías y las cosas que se ha hecho en el rostro, era una chica simpática común de la calle y se convirtió pues prácticamente en una mujer hermosa a raíz de todas las cirugías que se hizo. Claro que uno tiene que tener el molde, ¿no? En la cara para poder hacerse las cirugías y obviamente te queden bien. O sea, fea, fea, no era, pero tampoco no era lo que nosotros vemos. Entonces parece que los padres la hubieran entrenado a esta para convertirla en lo que nosotros vemos allí y después de eso comenzar a meterle diente a todo el mundo, incluido aparentemente al primo también. Al ver, ya le lo comió, se lo masticó, al primo se lo pasó entero al primo. Ay, santo Dios. ¿Ustedes se imaginan de lo que se ha librado Nodal? Porque yo me imagino que Nodal, de esta situación, no tiene que haber sabido absolutamente nada. Pero ¿saben una cosa? Ahora yo puedo entender a la madre de Nodal. Porque la madre de Nodal muchas veces se ha opuesto a esta relación. Y en los últimos tiempos, en últimos días hemos leído nosotros que la madre hasta supuestamente le ha pedido el anillo a ella, ¿no? Muchas personas se han levantado la voz de protesta, dicen, no, ella no tiene por qué devolver el anillo, porque el anillo fue un regalo. Un momentito, ahí quiero volver a aclarar el tema del anillo. El anillo es un anillo de compromiso. Y como es un anillo de compromiso, no significa que tú te tengas que quedar con el anillo. Todas aquellas mujeres que se han quedado con el anillo de compromiso debe ser porque el novio le dijo, mira, ¿sabes qué? No me lo devuelvas, quédatelo. No. La Tefi Valenzuela hace un par de días salió a decir que ella no, ella tiene tres anillos de compromiso, tres. Y que ella no devolvería el anillo porque el anillo es un regalo. No, mamacita, desubicada mal. Que en tus redes sociales te portas como una actriz triple X viendo todo lo que haces allí. Aquí en el Perú, cuando tú llegas al aeropuerto, aquí no te conoce nadie. Ningún medio de prensa y de comunicación te va a recibir al aeropuerto. Y acá pasas en la calle llena de silicona, desapercibida total. Pero cuando llegas a México te crees una estrella, no quieres dar declaraciones, trastas a la prensa como te da la gana. Y la prensa desconoce cómo se tratan aquí. Supuestamente aquí se te ha calificado en este país y se ha puesto en duda muchas veces, sin confirmar por supuesto lo que estoy diciendo, de que tú te has dedicado al oficio más antiguo del mundo y que has sido una de alto vuelo. Eso es lo que se dice aquí. Pero de ahí a que se lo hayan probado, no se lo han podido probar. Ella en algún momento dijo que había estado con un hombre europeo que trabajaba en Dubái y que ese hombre le había dado la estabilidad económica que obviamente ella tiene y que se había quedado con un anillo evaluado en más de 100 mil dólares. Es una miseria, es una miseria amiga a comparación del anillo que supuestamente tiene Belinda que cuesta 3 millones de dólares. Pero ella salió a decir también dentro de toda la historia que Belinda no debería entregar el anillo, así como la Montijo, las dos igualitas, cortadas por la misma tijera. Y el anillo es un anillo de compromiso y si el compromiso no se realiza, el anillo tiene que ser devuelto a no ser que el novio te lo diga, no quiero, te lo regalo. Eso es lo que yo creo con respecto al tema de un anillo de compromiso. Entonces lo que debería ser Belinda es devolver el anillo de compromiso porque el compromiso no se realizó. Y como dije la vez pasada como ejemplo, es como que te vas y tú quieres alquilar una casa y la dueña de por un motivo le hace un adelanto y por algún motivo te dice no, ya no, ya no la voy a alquilar porque se la voy a dar a mi hermano. Entonces te tiene que devolver el dinero porque es un compromiso de por medio, es un documento, es un compromiso. El matrimonio siempre resulta siendo un contrato entre ambas personas. Y si no se casó, ella tendría que devolver el anillo. Pero le pregunto al público que está ahí, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que los padres de Belinda realmente son rateros? Y ella tiene toda la escuela que supuestamente el primo anuncia y denuncia y ella por eso es así una rivista, aparentemente. Eso es lo que parece. No lo podemos confirmar dentro del programa, pero deberías devolver el anillo. Eso hablaría bien de ti, pero si no quiso devolver la vez pasada, tuvo que llegar a acuerdo a una casa donde le invitaron a vivir y no se quería ir, entonces ¿qué podemos esperar, no? Podemos esperar de todo. Realmente esta mujer terminó siendo la viuda negra. Hay que decirlo dentro del programa, ¿no? Acá no vamos a quedarnos callados. Decimos las cosas como se tienen que decir. Vamos a cambiar el tono de la música y vamos a comenzar a saludar al público, que es lo que al público realmente le gusta dentro del programa de Rodolfo del Prado. Porque yo creo que la verdad, que el público también tiene derecho a opinar, pero a opinar con criterio. Hay mucha gente que quiere a Belinda. Hay mucha gente, ¿no? Y no se debe defender lo indefendible, ¿no? Uno tiene que decir las cosas como son. Si ella cometió un error, acá estamos nosotros para criticarla. Y para que trate de resolver el problema que tiene allí. Sal a declarar. Di qué cosa fue lo que pasó con el primo. ¿Estuviste con el primo o no? Bueno, va y al primo se le arrima. ¿Quién no se ha metido con el primo dentro de la historia? A ver, díganme ustedes. ¿Quién no se ha... Mira, yo nunca me he estado con una prima, con un primo ni con nada, ¿ok? Que se le parezca ni con la tía ni con nada. Pero yo digo, en algún momento, algunas de ustedes que son mis seguidoras por ahí se han tenido un romance con el primo, con el sobrino, con el tío. O sea, tampoco nos vamos a pegar de cocufatos, tampoco, ¿no? Hay otros que cometen cosas atroces, como tocar a un pulpín y ahí sí están calladitos, ¿no? Ay, ay, ay. Pero en fin, cosas del urinoco que tú no sabes, pero yo tampoco. Quiero saludar el día de hoy, pues, a Sandra Martínez. Un beso grande para ella, juntamente con Verónica Juárez. Gustavo del Prado aparece, Gustavo del Prado, ¿no? Así sí, Gustavo del Prado. Oye, Gustavo, ¿cómo estás, mi querido Gustavo del Prado? Acá te mando un súper saludo de parte de Rodolfo del Prado. Espero que estés muy bien. Él siempre tiene unos comentarios de la PM. Bueno, no le había leído su comentario. La vez pasada me hizo reír un comentario de él que fue muy bueno. Así que, por ese lado, bienvenido dentro del programa. También quiero saludar a Elizabeth Ojeda. Un beso grande para ella, juntamente con Jessica Cerva. Así me sale aquí, dentro del programa, ¿no? También quiero saludar a María Velázquez y Ángela Ángel. Esperando que en casa todos ustedes estén súper bien, Rodolfo del Prado. Se despide diciéndole al público que amor es amor. Así que, por favor, enamórense, quírense y sean felices de la vida. Hay cosas tan bonitas dentro del universo. Ay, no, jalo, baby. Ay, el universo es tan grande y habrá vida en otro planeta. No lo sé, pero jala. ¿Qué les puedo decir? Le mando un beso. Los quiero. Nos vemos. Recuerden que amor es amor. Chao, chao.